Marimba Que con tus melodías relatas historias de agonía Haciendo chillar a guacamayas por el sufrir de mis abuelos mayas Madera entre luz y niebla Te quisieron dejar en tiniebla para que no cantaras la verdad Que hoy brotan de tu son una deidad Música que hace retumbar el corazón de mi pueblo Hoy con orgullo te dice mi vocablo el don aire de mi susurro amorrado Marimba Orgullo de mi tierra natal Inhibirte sería cosa fatal Porque de ti depende mi poesía Y el flagrar de mi fantasía Marimba Color de mi gente morenaria Gracias a tu melodía Pongo una pizca de sabiduría Cual privilegio me concedes con alegría Por ser hijo de la patrona Euralia Tierra de Jolón Conobu Cuna de la Marimba Cualquier Cualquier Música Gracias por ver el video.